Bueno, esta es la pesquera de noche, eh. Se la dedicamos a Pepito y a Lambert. Y a Lambert. Los paquitos, pacos rubios, los mal que hacían los pacos, los mal que hacían los pacos. Bueno, y la corbita que ha sacado Paquito Rubio. Ahí ya tenemos la corbita, eh. Buenas vidrias también. ¡Hala!